Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una receta deliciosa. A todos los niños les encanta. Para comenzar, vamos a agregar 250 ml de agua caliente en una vasija de vidrio. Enseguida vamos a agregar 24 gramos de gelatina sin sabor y 24 gramos de gelatina de fresa, pero puede ser del sabor que más les guste, ¿está bien? Hecho esto, vamos a disolver para que las gelatinas queden totalmente disueltas. Ahora vamos a agregar 500 gramos de azúcar refinada y vamos a volver a mezclar. Preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Y con la ayuda de una batidora eléctrica, vamos a mezclar hasta que quede consistente. Y quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a nuestra seguidora María Paula Jaramillo, de la ciudad de Quito y a todos nuestros seguidores de Ecuador. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y nuestra mezcla ya creció, este es el punto ideal. Enseguida vamos a poner nuestra mezcla en un molde metálico, previamente untado con mantequilla y espolvoreado con un poco de azúcar. Y es muy importante que tengan el molde de metal listo y preparado porque esta mezcla se endurece muy rápido, ¿está bien? Vamos a esparcir muy bien por todo el molde y esperar durante 10 minutos. Enseguida, sobre nuestros marshmallows, esparciremos un poco de azúcar glas. Hecho esto, vamos a soltar nuestro marshmallow en una tabla y vamos a poner otro poco de azúcar glas. Así, los marshmallows no se pegarán en nuestras manos. Y vamos a cortar en tiras de esta manera. Preparen esta recetica en sus casas y se van a sorprender. Después, cuéntenme en los comentarios cómo les pareció. Me encantaría conocer el resultado. Y después, vamos a cortar en cubos. Y para finalizar y para dar un toque muy especial, vamos a colocar un poco de azúcar taza en la tabla. Y vamos a pasar todos nuestros marshmallows por ahí nuevamente. Y aquí quedó lista nuestra deliciosa receta de marshmallows. Espero que les encante. Mi nombre es Santiago Vallejo. Es una felicidad total tenerlos con nosotros. Quédense todos con Dios, ustedes y sus familias. Un beso grande y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.